Muy buenos días amiguitos y amiguitas de Honduras, bienvenidos a una nueva edición de su noticiero infantil TBC. Bueno, recuerdo a Angie como la linda persona que ella era, como lo especial, divertida, carismática. Su forma de ser era tan especial que sé dónde está ella, sé que está muy feliz, está muy tranquila, muy contenta, al igual que nosotros. Algún día vamos a estar ahí y siempre la vamos a tener con nosotros. Cada vez que la recuerdo, siempre ella sonriendo, tanto en las grabaciones con UNICEF, como en las charlas que damos juntos, ella siempre tenía esa característica. Alegraba a todos, siempre estaba dando ánimos, era una persona que la sonrisa era algo permanente en ella, permanente en su rostro. Y eso es algo que siempre recordaremos de Angie como una persona feliz. Angie tenía algo que a algunas personas les puede hacer falta. Tenía liderazgo. Ella siempre nos decía, agrávenlo, sin pena, miren a la cámara, sonrían, sean ustedes mismos. Y para nosotros siempre va a ser esa niña que nos apoyó, que nos instruyó, que nos dio sus conocimientos, que nos dio su tiempo, su compañerismo. Creo que tenía aproximadamente sus siete años y yo siendo mayor que ella me sorprendió. Recuerdo que hablaba con una fluidez tan hermosa y yo dije, wow, ella me sorprende. Si ella puede, ¿por qué yo no puedo? Creo que ese amor que ella tenía despertó un sentido y un interés para comunicar a los demás niños, para dar a conocer a aquellos que nos estaban escuchando a través de los dos programas hermosos que hacíamos. Creo que definitivamente ha dejado marcado nuestros corazones y personalmente el mío. Ser una chava que era un pilar fundamental para nosotros los comunicadores porque ella es de chiquita y ya de su edad ya grande fue una persona que nunca cambió. Fue una persona que muchas personas deseaban tenerla como amiga y es una persona que recordaremos siempre. Recuerdo a Angie como una persona sumamente bella, una persona que siempre tenía una sonrisa en la cara, dispuesta a ayudar siempre con consejos, siempre que nos sentíamos mal ella estaba ahí para apoyarnos, siempre irradiaba con su felicidad a todos, siempre la voy a llevar en mi corazón. Solo me acuerdo que cuando estábamos pequeños en la primera, la primera que quiso entrar aquí a la red de comunicadores fue ella. Siempre me acuerdo que nos peleábamos porque yo quería hacer la entrada, ella quería hacer la salida o ella quería hacer la entrada y la salida. Éramos un gran equipo, dormíamos mucho, nos reíamos, eran momentos muy felices. Nos sentimos muy orgullosos de haber formado parte de esa gran generación. Espero que donde estés, nos veas, que siempre nos cuides. Te quiero, te querré y te seguiré queriendo hasta que estemos algún día juntos. Aunque tus amigos, familiares, conocidos, estén sufriendo por tu pérdida, que nunca borres esa sonrisa de tu rostro porque es la sonrisa con la que ellos te quieren recordar, con la que nosotros te queremos recordar. Siempre te voy a recordar como esa niña hermosa, como esa niña de la sonrisa que siempre nos sacabas carcajada y para siempre te llevaremos en nuestro corazón. Allá donde estés, te mandamos un beso enorme, te amamos y te queremos mucho. Te amo como jamás nadie te va a amar en esta vida. Y quiero que sepas de que tu nombre será recordado y sos la leyenda que jamás nadie podrá olvidar. Sos el amor de mi vida y te amaré por siempre. ¡Sos el amor de mi vida y sos la leyenda que jamás nadie podrá olvidar.